Tuve Radio ABC, y tuve la gracia de hacer el programa La Noche Habla de Cristo, que era un programa que se oía muchísimo en la radio en ese momento, tanto en AM como en FM, porque en esa época ABC estaban las dos frecuencias. Quien ha salido mayor beneficiado de la Academia de Padres es este señor.